Mi salvación. Quiero ni el más mínimo error durante la presentación. Mi Alice exitosa, ¿qué crees? Ya tengo todo listo. La lista de invitados, de ejecutivos y de la prensa. ¿Dónde está Néstor? No sé si ya llegó. O más bien, quién sabe si ya salió de icónica. Créeme, lleva días, trabaje y trabaje como esclavo. Qué bueno. Con permiso. Uy, qué mal te ves. Más te vale que no asistas así al lanzamiento de la campaña. Tómate una o dos jarras de café. Es que estoy muerto de cansancio, Alicia. Estoy hasta el gorro de chamba. Brownio lleva un mes desaparecido de la agencia y me cargaste todo el trabajo a mí solo. No, ¿de qué te quejas? Así es el mundo de la publicidad. No, no, no. Lo que te quiero decir es que urge contratar a alguien más para que me apoye del verbo help. Bueno, que no fuiste tú el que me dijo que su vida era el trabajo y que su compensación era el dinero que percibía. Bueno, en este tiempo seguramente te ganaste un buen bono. Con eso no te va a doler pasarle la pensión que le tienes que dar a tu mujer y a tus hijos. ¿Sabes? Me acuerdo cuando yo me fletaba el lomo sin que me dieran un bono. Y todo por un sueldo bajísimo. Después del lanzamiento de Angelica ya veremos qué se hace con la ausencia de Brownio. Ah, y ya sé que presumes de ser muy macho, pero que las chicas de maquillaje te den una retocada, ¿no? A ver si así te ves menos frejado. Maquillate, sombra aquí, sombra allá. Maquillate. Maquillate del verbo para verte mucho mejor. Mi copete.